Oración de la noche de hoy martes 25 de abril de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, al contemplar en esta noche tu creación, al ver la hermosura de tus nubes y sentir la fresca brisa sobre mis mejillas, al contemplar ahora la luna y las estrellas que has creado, no puedo evitar pensar en tu grandeza, pues no puedo comprender cómo se puede ver la perfección de tus obras fuera de ti. Te agradezco porque sé que en esta humilde oración que te dirijo, tú me escuchas y me atiendes. Te entrego en esta noche cada situación que me pueda llevar al límite de mis fuerzas. Te pido que me regales la capacidad de luchar. Gracias por la valentía que le das a mi corazón, por convencerme de que puedo dar la lucha, porque me sostienes en medio de mis batallas. Ayúdame, Señor, para no permitir que la angustia me gane la batalla, porque estoy seguro de que los que en ti confían no quedan defraudados. Sé que, aunque esté en muchos problemas, que aunque la vida se ponga dura, tú estás conmigo, y eso me hace sentir tranquilo en esta noche. Quiero que hoy me permitas vivir con esperanza, que no dejes que mis miedos y mis desesperaciones me hagan habitar en la oscuridad y en la confusión. Te pido que me des mucha fuerza de voluntad para no dejarme arrastrar por los miedos que encuentro en el camino a diario. Quiero escucharte claramente y conservarme como un templo en donde habites permanentemente. Dame la paciencia que necesito para saber esperar, sin desesperos que me quiten todo lo que tú me has dado. Quiero pedirte en este momento que me bendigas y me acompañes siempre. Que me ayudes a ser fuerte para enfrentar todas las situaciones que quieran venir a hacerme sentir mal. Te entrego a cada persona que quizás me desea el mal. Te pido que la bendigas y le des paz a su corazón. Gracias por tu amor, porque cada dolor y cada vacío siempre lo llenas de ti. Te pido que me ilumines y que dirijas mis pasos para ir siempre firme en tus caminos y no dejarme vencer por el enemigo. Gracias por cada momento de tu presencia en mi vida, mi Señor. Termino este día con la certeza de que me acompañas, con la firme convicción de que en medio de las situaciones de mi vida caminas conmigo. No permitas que nada aciegue mi mirada, no permitas que nada nuble mi vista y me impida ver lo que realmente es importante, el cumplimiento de tu voluntad. Tú eres siempre fiel, atiendes mi súplica confiada en tu amor eterno. Tú que eres justo, escúchame, tengo la seguridad de que contigo todo lo voy a lograr. Tómame de la mano y muéstrame el camino perfecto. Tu voz me llama a seguir remando mar adentro, sin miedo, a vencer la oscuridad en busca de tu luz. Por eso sigo sonriendo, sigo confiando, sigo en la lucha, pues me anima tu promesa. Sé que no me fallarás. También no permitas que el rencor se acumule en mi corazón. No permitas que me encierre en los abismos del orgullo y me distancie de las personas. Dame la capacidad de perdonar las ofensas que me afecten y también que mi vida no se esclavice en los recuerdos de problemas pasados. Te pido que me llenes de tu fuerza para que pueda mantenerme firme en mi fe en medio de las constantes pruebas que la historia me pone en el camino. Te alabo porque siempre estás a mi lado cuando te necesito. Permaneces siempre fiel, escuchando mis súplicas y obrando en mi vida. Quiero que hoy seas mi único deseo, que solo desee estar en tu presencia. Quiero ser feliz y hoy pongo mi espíritu delante de ti para que actúes en él y lo transformes en una mirada digna para poder recibir a tu hijo resucitado. Que la luz de tu amoroso corazón, mi Señor, toque y bendiga mi alma. Inunda mi ser de tus dones y hazme dormir plácidamente en ti. Amén.